Vamos que no vamos Vamos que no vamos Preparados para editar luego esto Yo si Dice No te olvides de botellas para la No hay moto Abra por el puerto Donde el felpudo Vamos Muy bien Tres cofrecitos Los abrimos Bien Bien A ver Primer cofrecito Tiene cosas decentes No está mal No está mal Siguiente cofre Que más aparte de este Bueno Tiene mierda de la buena ¿Qué más vamos a abrir? Vale Veamos Que hay aquí Vale Una pistola Alguna cosilla Vale Alguna cosilla Los tickets Están bien Bien Y alguna otra cosilla Que también está bien A una mala abro todo y enseño todo lo que hay en todos lados Si veas tú Vale Vale Alguna cosita No está mal Vaya Eso no lo voy a poder quitar de ahí ¿Qué da? ¿Abriré algún otro cofre para que se vea lo que hay? Se puede mandar a estos zombies Claro No está mal No está mal No está mal no sé si me va a dar va a abrir este último coño, cobre bien gracias Pablo hermanito ¿cómo va eso? señor Rojas gracias por este aviso bien ahora sí